La idea era conocerlo un poco más, como a todos nuestros invitados, de nuestra mirada. Vecino, desde siempre San Isidro, ¿dónde estuviste? Sí, sí, nací en el barrio Arca, en Villa de Lina. Mi papá era un obrero ferroviario y alquilábamos ahí. Y después a los dos años ya nos fuimos a vivir a La Calabria, a la calle Beco, entre Jacinto Díaz y Nicolás Avellaneda. Y ahí, digamos, pasé toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi juventud. Mi mamá incluso todavía vive ahí, en San Isidro. Estudié en la escuela 2, que es una escuela pública primaria que está frente a la plaza quizás principal de ese barrio que se conoce como La Calabria, en San Isidro. Y después hice el secundario en el comercial de San Isidro, que también era una escuela pública, cuando la escuela pública realmente era una referencia educativa importante, donde el barrio iba a esas escuelas, donde eran escuelas que integraban, porque íbamos desde los hijos de los trabajadores hasta los hijos de prósperos comerciantes o de profesionales, que encontrábamos en la escuela pública una educación de calidad, un buen servicio. Y además, digo, con todo el prestigio que tenía el comercial de San Isidro, ¿no? Era como el lugar histórico, el nacional de Vicente López, el comercial de San Isidro. El nacional también. ¿Y qué época fue esto? ¿Para qué...? Yo ingresé en el año 76 al secundario y terminé en el 81. O sea, viví casi todo el proceso militar en el secundario, pero más allá de esa etapa, que era una etapa dura de la Argentina, lo cierto es que los colegios, por ejemplo, tenías que rendir examen de ingreso para entrada. Y yo recuerdo que por ahí tenías 3.000 que se anotaban para dar los exámenes y entraban nada más que 150 o 200 personas. Imagínate vos que eran cursos, me acuerdo, había 5 primer años en aquel momento. Cada primer año tenía aproximadamente 30 alumnos, con lo cual ingresaban no más de 5.000. Una cantidad de hoy, uno ve escuelas, escuelas primarias fundamentalmente, esto lo nota cualquier vecino más o menos de nuestra edad, digo, nuestra generación, cuando visita el colegio que uno iba y encuentra la cantidad de aulas vacías que hay, ¿no? ¿Cómo se aprendió? Se pensaba en colegios de 800, 900 alumnos, el caso del Nacional de San Isidro, el Nacional de Vicente López, escuelas primarias también históricas, la número uno, y hoy son espacios vacíos. Pero bueno, hablamos de la secundaria, entonces la idea era conocerte de otra perspectiva. Tenemos un amigo que se suma, a ver, vamos a compartir con vos, ¿cómo eras vos en la secundaria? Porque hay distintas facetas que por ahí no se conocen mucho. ¿Lo compartimos, señor director? Bueno, Carlos era un tipo muy aplicado, era bastante estudioso, medio revoltoso, pero era estudioso, no se llevaba materias. Nosotros arrancamos la escuela primaria, en la escuela número 2, y el comercial de San Isidro, transitamos la adolescencia juntos, calcular que los amigos de la escuela secundaria son los mismos amigos que nos seguimos frecuentando y juntándonos, son los amigos que tenemos ahora. Claramente el del perfil de ganador era yo, pero sí, eran épocas distintas, ¿no? O sea, pero, o sea, como él tenía un dicho, que decía, a mí las minas no me llueven, pero me gotean. A ver, ¿cómo es eso? No me llueven, pero me gotean. ¿Te puedo asegurar que en la producción quedó estampada y ya grabada la frase esa para usar en algún momento? Bueno, que siempre uno, qué sé yo, algo se la rebuscaba, ¿no? O sea, siempre, siempre, qué sé yo, teníamos, éramos un grupo de amigos, éramos una barra de amigos. En el comercial vos ibas, los varones íbamos a la mañana y las chicas íbamos a la tarde. La verdad que nosotros éramos, digamos, éramos bastante de andar en la calle, qué sé yo, o sea, teníamos amigos que eran ni yo, que entonces les hacíamos un poco de plomos y llevábamos los equipos, con lo cual nos quedábamos ahí pasando música en alguna fiesta privada y ganabas también un poquito desde ese lugar. Claro, y esa amistad, digo, este amigo, hoy es un colaborador tuyo, yo digo, ¿ha pasado el tiempo, forma parte de, digo, la amistad para vos tiene que ver con esto? Hablamos al principio, con la confianza de saber de que, bueno, alguien que conoces de prácticamente toda la vida, vos además podés depositar confianza a nivel trabajo, profesional, en la función. Sí, yo creo que sí. Primero, o sea, uno cree en la amistad, la verdad es que yo tengo amigos de la vida y en muchos casos compartimos valores comunes respecto de la importancia de trabajar en política para mejorar la sociedad. La verdad que nosotros vivimos una etapa muy fea, que fue la guerra de Malvinas. Tuvimos muchos amigos que tuvieron que hacer justo lo que era la colimba en esa época, ¿no? Lo que era el servicio militar y muchos incluso estuvieron en Malvinas, son excombatientes. Y fue algo que marcó mucho a nuestra generación, porque además era la bronca de que un loco te haya mandado a tu amigo a una guerra que ya se veía que la ibas a perder o que ponía en riesgo la vida de afectos que vos tenías muy cercanos. Eso fue también un poco lo que motivó a que cuando viene, después de la guerra de Malvinas, la apertura democrática, muchos jóvenes de esa generación, del 83 podemos decir, nos volcamos masivamente a participar en la actividad política. Es lo que es la generación post-Malvinas, ¿no? Es la generación que también avanza con la recuperación de la democracia, avanza viendo el tema de los derechos humanos. En aquel momento, sin duda, Alfonsín era una figura política atractiva para los jóvenes. No solamente por lo que significaba el radicalismo en las universidades, en Franja Morada, y en distintos espacios de la educación o de la cultura, sino que también, la verdad, es que había un discurso que buscaba recuperar el Estado de Derecho, que no es poca cosa, ¿no? Recuperar el Estado de Derecho significa que cada ciudadano vuelva a ser respetado en esos derechos básicos que tienen que garantizar un sistema democrático y republicano. En un momento vamos a volver a la actividad política, a tus inicios de la actividad política, con alguna sorpresita por ahí, pero también en esta vida que fuiste desarrollando, que te permitió llegar hoy a ser un dirigente importante político en tu ciudad, en San Isidro, tuviste mucho que ver con el Club Acasuso. Teníamos una gran duda que se nos presentó cuando empezamos a recoger los testimonios, y era si tu paso por Acasuso fue mejor desde la parte deportiva o desde la parte social. Entonces fuimos a buscar a alguien y nos comentaba esto sobre tu trabajo en el Club Acasuso. A ver, señor director. Yo tengo una vida ligada de Club Acasuso, nos conocemos, y nada, siempre recuerdo también, Ramiro, el hijo de él, jugaba en las infantiles, y recuerdo aquellos domingos donde, bueno, el club, para sanar un poco la economía de inferiores, teníamos a cargo del bufet, y por ahí para poder juntar alguna plata, me acuerdo que Carlos llegaba temprano, prendía el fuego, hacía los chorizos, los patis, para que, bueno, se pueda vender, la gente que iba a ver a los hijos compre, y así nos quede alguna plata para, bueno, para sanar, comprar pelotas, remeras, todo eso que pasa en los clubes del ascenso, en este caso en el Club Acasuso. A ver, sé que te gustaba el fútbol, dicen que todavía dejaste un paso por tu historia como futbolista, pero también estaba el acercarse a un club de barrio, el tema del club de ascenso, pero esto tiene que ver con la historia del club de barrio, el club de barrio que para esas épocas, y que también, en el caso de tu hijo, sirvió como un espacio de seguridad y de crecimiento y desarrollo. Sí, me parece que nosotros tenemos que desarrollar todo lo que tenga que ver con espacios sociales, espacios de comunidad, y el Club Acasuso fue el espacio de comunidad donde yo en mi infancia, en mi adolescencia, encontré un lugar donde además de practicar deportes, uno tenía la posibilidad de encontrarse con amigos en el verano, donde tenías la posibilidad de jugar al fútbol, y como decís vos, es el club del barrio, es un club del ascenso, es un club como cualquiera de esos clubes de barrios que hay que ponerle mucho esfuerzo para sostenerlo. Y nosotros agarramos el club en aquel momento en una época difícil, mi hijo estaba en edad ya para jugar, yo mismo incluso creo que los clubes tienen que tener procesos de integración, y mi hijo que jugaba muy bien en la pelota también, terminó, por ejemplo, cuando quiso integrarse a jugar al Babi Fútbol, yo lo terminé llevando a un club de barrio, de un club muy humilde también que recién arrancaba, que era San Isidro Junior, que es un club de la cava, porque me parecía que eso le permitía también a él tener otra visión de lo que es la realidad social de un país, de una ciudad, de un lugar. Y en Acasusa, bueno, la idea era, no se nos iban a caer los anillos, por más que uno ya fuese abogado o concejal, pegando una mano con los padres, y además me parece que es bueno el ejemplo, ¿no? Además, te suma esto como contacto, vos ya estabas en función, como contacto con el vecino, pero estás de un lugar distinto. Te da una relación distinta, te genera también, en algún aspecto, que vean que sos una persona común y silvestre, que si se tiene que remangar para prender el fuego y hacer algunos chorizos, hay que hacerlos. El fútbol, por supuesto, ya me dejó hace tiempo. ¿Pero seguís con mi corazón en Acasuso o...? No, yo soy hincha de Racing, pero bueno, Acasuso es el club del barrio, ¿no? A ver, como Tigre, si uno me dice, no podés tener, no podés hacer tres camisetas. A ver, yo soy hincha de Racing, pero a mí si juegan Racing y Tigre, los puntos los necesita Tigre, quiero que gane Tigre. Sí, es muy difícil separar, digo, el corazón, la historia, ¿no? Y si Acasuso no es... Claro, o sea, me parece que esa cosa de que a veces te buscan imponer desde algún formato irracional que tiene el fútbol, al menos yo no lo compro. O sea, yo creo que, yo soy hincha de Racing, por supuesto quiero que Racing sea el campeón del mundo, pero si mañana no es Racing y está Tigre jugando una Copa del Mundo, quiero que Tigre le vaya bien, y si el día de mañana Acasuso está en primera, quiero que Acasuso le vaya bien. Porque me parece que uno tiene distintos afectos puestos, así como las tenés en las personas, ¿no? Donde vos amás a tus hijos y a los tres los amás, en el caso mío a los tres los amás de forma parecida, aunque sean distintas personas. Como amás a los amigos, como tenés una excelente relación con muchísimas personas, me parece que ese tema del fútbol también tiene que estar un poco más relajado y que uno pueda querer que al otro le vaya bien y pueda tener un afecto muy fuerte también, en este caso por el Club del Barrio, el club que te vio crecer, el club donde todavía aún tenés montones de amigos con los cuales compartiste momentos muy lindos y bueno, está bueno que sea así. Vamos a hacer una pausa, pero después vamos a seguir charlando con Carlos. Vamos a hablar de política, por supuesto, de lo que es hoy San Isidro, de lo que está pasando con este Frente Renovador, del cual él forma parte también, junto con el Intendente Gustavo Poz, y bueno, mucho para hablar de lo que está pasando en la Argentina, en la provincia, y en la región norte después de la pausa. ¡Gracias!